Me has echado en el abandono, aunque ya han muerto mis ilusiones. En vez de maldecirte con justo incono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Música Dice Juan que ayer se compró un cacharro, buscando mejor economía. Y aunque está viejo su carro, aún puede con los baches en la vía. Su almendrón a veces no arranca y su esperanza no vacila. Coge el timón, tira la palanca, ahí va Juan luchando la vida. Ay, qué bonito está tu carrito, bien moderno y que nuevecito, pero yo me quedo con el almendrón. U-ha, 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 u-ha. Ay, 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 Micaela se botó. Bailando mi bugalú, Micaela se botó. Que se botó, se botó, Micaela se botó. Micaela cuando baila, el bugalú arrebata. Múmero, no, no, no. Micaela cuando baila, el bugalú arrebata. No, no, no. Toda la gente la llama. Sí, señor. La reina del bugalú. Ay, ay, Micaela se botó. Oye mamacita linda, dime por qué tú me quieres tanto a mí Si es que yo soy malo, si es que yo soy malo cantidad ¿Por qué tú me quieres tanto? Si yo soy malo cantidad Si yo soy malo, yo soy malo Si yo soy malo cantidad Malo, malo, malo ¿Por qué tú me quieres tanto? Si yo soy malo cantidad Si yo soy malo, yo soy malo Si yo soy malo cantidad Pero mamacita, ¿por qué tú me quieres tanto? Si yo soy malo cantidad Si yo soy malo, yo soy malo Si yo soy malo cantidad Si no te llevas balanceada Soy malo, soy malo, soy malo Yo soy malo No importa lo más Adiós compay gato, cuántas veces me ha dicho El muy sinvergüenza, ay de mi compay Y lo voy a matar, ¿por qué? Por decirme gato, aquí hay gato encerrado Y ahora mismo en el acto, te lo voy a explicar El gato que hace el ratón, el ratón se come el queso El queso lo da la leche, la leche la da la vaca La vaca tiene los tarros ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo mato! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo mato! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme ¡Ay! ¡Ay! ¡Que yo lo digo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Por decirme!